A mí personalmente me encanta saber qué han hecho, qué está pasando en el país. Empieza desde el día lunes y sin mujer, hasta el día viernes, el día sábado. Que ahí las sabatinas nos acaban de informar todo lo que han hecho en la semana. Porque eso de que había muchos señores que se iban, se sentaban ahí en el sillón de la presidencia y ahí no salían. Ahora el país es diferente. Estarían ya enganchados con el enlace...